Hola gente como ya sabéis yo no soy un gran coleccionista de Star Wars, sí que tengo alguna que otra pieza en mi colección pero nada realmente nada realmente destacable como ya os enseñaré un poquito más adelante. Lo que sí sabréis por otros vídeos que he publicado es que a mí me encantan las lucecitas y me encantan los videogramas y esto se conjuga perfectamente en algunas piezas como esta, este Darth Vader Black Series Centerpiece de Hasbro que os voy a enseñar hoy. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno como os decía yo no tengo gran cosa de Star Wars, por ejemplo tengo los últimos Funkos que me estoy comprando si me gustan los vehículos de Star Wars que está sacando Funko, vehículos y naves, sí que me gustan, me parecen bastante simpáticos, bastante graciosos, tengo alguno que otro, también tengo a Chewbacca que lo saqué de un vídeo, tengo a El Alcon Milenario, bueno estas figuras de Funko la verdad es que sí me parecen, me parecen que están bastante graciosas y también estoy haciendo la colección de bustos estos de Altaya, unos que están mejor que otros pero bueno tenéis unos vídeos de toda la colección en el canal de Charlie Toys si os gustan los bustos, si os gusta Star Wars y si no conoces la colección que lo dudo, si estaréis en España la mayoría ya conoceréis esta colección de bustos pero si no ya os digo en el canal de Charlie Toys tenéis review de todos los números que han salido hasta ahora que deben ser como 45 por ahí y también tengo como os digo estos dioramas de las Black Series Centerpiece, tengo Darth Vader, tengo Luke Skywalker, está en Camino Rey, bueno son graciosos ya sabéis diorama y lucecitas a mí me vuelve loco. Hoy voy a enseñaros este de Star Wars de Darth Vader, a ver qué os parece, porque es una figura muy sencilla pero que está bastante graciosa, voy a quitar esto de aquí y os la enseño. Bueno y como os decía hoy voy a enseñaros esta figura, esta Black Series Centerpiece de Darth Vader, que la verdad es que yo esta figura la conocí gracias al canal Geek and Gamer del que ya os he hablado alguna vez, la enseñó, me pareció que estaba muy chula, al menos para el precio que tiene porque esto no cuesta ni 20 euros, yo creo, el precio que yo lo he conseguido creo que no costaba ni 20 euros y yo creo que es un precio razonable, para los que seáis fans de Star Wars está bien, para los que somos menos fans pero nos gustan los dioramas, las lucecitas, nos gusta Star Wars, no somos fanáticos, pues yo creo que también está bien, está chula, voy a abrirla para que la veáis a ver qué os parece. Aquí está montado Darth Vader, está bastante chulo, fijaos, Darth Vader, y ahora vamos a montar la base. Bueno ya está todo montado, lo que voy a hacer es poner las pilas al cachivache este. Bueno yo creo que ya está, aquí lo tenéis montado, la verdad es que está chulísimo, fijaos, la puerta ahí tirada, y el efecto de quemado que lo tienes aquí, es como él, cuando ha derribado la puerta, pues lo que hace la luz ya está, ahí está, veis, está como iluminado, el borde como si hubiera acabado de quemar la puerta, está muy bien, está muy chulo. Ahí está, veis, ahí está, veis, está muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto ha sido la figura de hoy, la verdad es que a mí me gusta, yo creo que está bastante chula, ya sabéis que yo tengo debilidad por las figuras que vienen con un diorama, la verdad es que está genial, está genial porque ya os digo, esto no costaba ni 20 euros, es un diorama que está bastante chulo, todas las figuras que vienen con diorama es un plus, las que vienen con peanas solamente, ya os lo he dicho más de una vez, a mí me sigue faltando algo, o sea, yo creo que la mejor representación de una figura siempre es una pose chula, una pose dinámica, y si puede ser, con un diorama, si puede ser con un diorama, fijaos, es que está genial, está muy bien. Gracias a Kankame por mostrarme esta figura en su canal, de hecho, ya veis que la he comprado, y nada más, nada más, sí, bueno, 20 euros costaba, no sé si lo he dicho, lo he dicho 3 o 4 veces, bueno, costaba como 20 euros, yo creo que es un precio bastante razonable, y nada más, nada más por mi parte, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la figura, dejádmelo en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo de la figura, también dejadme en los comentarios, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, visitad mi Instagram si os apetece, y nos vemos en otro unboxing, en otra figura, no sé, lo que se me ocurra, ¡Chao! ¡Gracias!